Música Están trabajando muy bien, están viendo con toda la actitud del trabajo Lo que están haciendo ellos son trabajos adaptados a su capacidad Trabajos realmente funcionales, porque es a su peso Ellos le están echando muchas verdes, tienen mucha disposición para el entrenamiento Están haciendo todo lo que se les indica, están haciendo a la hora Entonces, ellos, realmente me da mucho gusto lo que están haciendo No hay trabajo que a ellos le pongan pero, o sea, todo lo hacen de la forma adecuada Si no están en comunicación conmigo, siempre estoy en comunicación con ellos Para saber si les duele algo, si se siente cansado o no Consiste más que nada en la actividad que estamos haciendo Es una actividad muy moderada Una actividad donde ellos empiecen a crear el hábito del ejercicio Ya están completando lo que es el hábito de la buena alimentación Para eso corresponde el ejercicio y si no son realmente de la forma adecuada Eso sería realmente todo lo que está sucediendo con la amistad Hasta luego Hasta luego Hasta luego